Este 2020 cerrará con compañías que operan en San Luis Potosí y lejos de pensar únicamente en ganancias, establecen compromisos para ahorrar agua y mejorar sus procesos. La directora del Comité de Mejoramiento Ambiental y primer vicepresidente de Industriales Potosinos, Adriana Aldred Rodríguez, hizo énfasis en las actividades en favor de la mitigación del cambio climático, en línea con los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Una empresa que está aplicando técnicas de reducción en el calentamiento del agua para lavar en sus líneas de proceso y están aplicando una enzima orgánica que ayuda a reducir la utilización de agua de un 50 a un 60%. Lo anterior significa la reducción de costos por el uso de agua. Es una innovación de una empresa potosina desarrollada aquí, pues es un orgullo que pueda aplicarse aquí. Aldred Rodríguez relató que otra fábrica ha disminuido la aplicación de 8.000 litros de tolueno al mes a 800. Una compañía más dedicada a desarrollar tecnología busca eliminar metales pesados en corrientes de agua y residuos de pintura. Aplicarse en la industria automotriz se logra unas descargas que llaman descargas cero, con cero contaminantes. Permite la reutilización de este preciado líquido en el agua. Asimismo, Adriana Aldred informó que desde 2019 en una empresa también asociada a industriales potosinos se optó por el aprovechamiento de las aguas grises por medio de un filtro orgánico que casi logra la alcalinidad del agua. Esa empresa sí se dedica a vender plantas tratadoras de agua. Es tecnología combinada entre extranjera y potosina. Son plantas más pequeñas ahorrando espacio para los industriales. Con Imagenicio Barrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Con Imagenicio Barrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.